Bueno, feliz día a todos los periodistas y comunicadores sociales del Magdalena Medio. Es una labor muy bonita que se ejerce aquí en esta región. Lo que más me gusta y bueno, cuando específicamente estaba en los medios de comunicación, era poder llevar esa información a todas las comunidades. La Corporación de Periodistas de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, queremos enviarle un saludo muy especial a todos los colegas, comunicadores sociales y periodistas, no solamente del puerto petrolero, sino también de las diferentes regiones, hasta donde llega exactamente la señal de los medios de comunicación aquí en Barranca Bermeja, que continúen con esa labor tan bonita, que continuemos también aportándole al desarrollo y el progreso de Barranca Bermeja. En este día queremos saludar a los hombres y mujeres que desarrollamos esta hermosa labor, importante para los comunicadores del Magdalena Medio, para la población, para esas comunidades que día a día nos observan, nos leen, nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a través de la radio y la televisión. Esta labor es demasiado importante y nos encanta desarrollarla para llevarles a ustedes lo mejor, lo peor, lo más difícil, lo más maravilloso, las tristezas y alegrías de la región del Magdalena Medio. Quiero enviarles unas sinceras felicitaciones a todos mis colegas comunicadores sociales y periodistas en su día, agradecerles por esa labor tan valiosa por nuestras comunidades y sencillamente lo que más me gusta de ser comunicador social y periodista es ese contacto con las personas, es ese contacto cuando llegamos a cada una de esas comunidades a cubrir o a intervenir cada una de ellas. Este día felicitamos a todos los comunicadores sociales y periodistas de Barranca Bermeja que ejercemos esta hermosa labor, desearles a todos que sigan en su ejercicio con la veracidad, con la honestidad y el compromiso que tenemos por este, nuestro distrito Barranca Bermeja. Hoy en su día, felicitaciones, es una labor ardua, de dedicación y le quiero decir que lo que más me gusta de ser comunicador social y periodista, es una labor que nos permite ayudar en materia social, también a las organizaciones desde adentro de las mismas y en mi caso, por ejemplo, que soy el comunicador social de la pastoral social de la diócesis de Barranca Bermeja, nos permite también hacer una labor de socialización, de expansión de la información que se hace dentro de la curia episcopal y dentro de la iglesia católica y cómo trabaja en el territorio del Magdalena Medio y su jurisdicción.